En la entrada de su casa parece que es muy difícil, en lo legal, que pueden hacer, a que se pueden aplicar a que se pueden aplicar? Ya, eso depende de cada caso, de cada caso. Si quieren las pruebas las pueden presentar, pero a ustedes les voy a dar una oportunidad después de presentar las pruebas, o sea no sientan que si no tienen todo el caso ahorita entonces no le van a dar nada. Ustedes vayan, hablen del caso y pídanle esto a los oficiales. Deme un chance de hablar con un cuento de información para presentar las pruebas.